La protesta ya lleva más de dos años, en diversas ocasiones nos hemos manifestado sin tener respuesta alguna. Desde el Ministerio de Trabajo nos habilita como sindicato para poder ejercer nuestra actividad, que los trabajadores estén bajo nuestro convenio, pero en ciertas licitaciones, tales como la que se presenta ahora en OSEF, que es la obra social de la provincia, se ha excluido a lo que es la actividad de maestranza del sindicato, se ha excluido de esta licitación. Llama la atención que se llame a una licitación para limpieza y no se nos tome en cuenta nosotros que tenemos la actividad principal y estamos habilitados a nivel nacional y a nivel provincial para poder hacerlo. ¿Por qué cree que sucede esto? Bueno, por falta de información no es. En un principio, hace dos años atrás, creíamos que era una sencilla razón, por falta de información, que el Ministerio nos había despedido, que había un poco, ¿cómo decirlo así? Una cuestión de que, como éramos nuevos en la actividad, siempre se tomaba en cuenta a la que ya estaba. Pero en este caso, por eso vamos a pedir hablar con la directora de la obra social, para que nos pueda explicar el motivo que se dejó de lado en el convenio colectivo de trabajo, cual incluye al personal específicamente de limpieza, maestranza y mantenimiento, se lo haya dejado a un lado en la licitación. Además, también sucede que los trabajadores empleados de maestranza están en un convenio como empleados de comercio, ¿es así esto? Claro. Comercio, durante 30 años, tenía la representación de esos trabajadores. Pero desde el momento que nosotros llegamos al ámbito de aplicación en la provincia de Tierra del Fuego, ya tendría que haber dejado de lado esa pretensión de representar a los trabajadores. No ha sido así. El Ministerio de Trabajo de Nación y de la provincia ha sido muy claro en decir la actividad principal, la ejercemos nosotros, que es limpieza. Pero bueno, llama la atención que no hayan podido comprender o entender que cuando se llama para la tarea de limpieza, sea otro sindicato quien tenga esa representatividad. ¿Pudieron hablar con gente del Ministerio de Trabajo, con gente del Gobierno al respecto? Sí, agradecemos mucho también el tiempo vertido por el señor Leo Manfredotti. Se ha interesado mucho, se ha involucrado en el tema, pero también queremos decir que parte del Ministerio de Trabajo ha sido muy contundente con decir que nosotros estamos habilitados para representar a los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.